El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó a Melilla para sostener reuniones con la delegada del gobierno, Sabrina Mó, y con el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro. Este viaje se produce después de la entrada de más de 6.000 marroquíes a Ceuta en 24 horas y de que unos 80 inmigrantes accedieran a Melilla en horas de la madrugada. Gracias. 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 Gracias.